Hola, mi nombre es Helen Enzique, soy estilista estrella y voy a estar trabajando con las modelos. Ok, lo que va contigo es un degrado de color, va un 7-3 arriba, va un 8-3 abajo y lo que va en la punta es un rubio, o sea un 7-3, un 8-3 y abajo un claro. Va rubio medio, rubio claro y rubio extra claro, para ver la degradación de color, de arriba a abajo. Hola, mi nombre es Tania, voy a trabajar con la chica Lizzy, le voy a hacer un cambio de color, de color rojo la va a pasar a rubio oscuro, le voy a hacer unos cortes en su pollina para darle más movimientos y bueno, espero que todo quede muy bien. El pelo está compuesto naturalmente de queratina, melanina y pH. ¿Qué sucede? Cuando aplicamos la crema de rizadora que tiene potasa y lejía, liberamos la hebra de todo su componente. Por basearse del producto que tiene ya integrado en la hebra, vamos a tener un laseado perfecto. ¿Qué sucede? Después de cierto tiempo, el laseado, como es a base de sacar de la hebra, ¿qué va a pasar? Que la hebra va a estar frágil, tostada, ceniza y se va a romper. Tenemos lo reversible en cuanto a eso, que es lo que rellena, queratina más cirugía. La cirugía capilar le va a rellenar el pelo y se lo va a poner lacio, se lo va a poner fuerte. Ese procedimiento se hace previamente más a las modelos después de haber tenido un desfile. ¿Por qué? Porque el pelo sufre con lo que es la laca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabina Salas y yo voy a atender a esta modelo. Vamos a hacerle un cambio de look. Su cabello es píris, en primera vez que se lo va a teñir, por eso lo vamos a hacer. Un estilo balayaz, en tonos claros. No lo vamos a poner tan rubio, porque como este virgen no quiere cambios drásticos todavía, así que lo vamos a hacer en tonos crema, o en tonos caramelos, o en tonos marrón. Pero va a quedar hermoso porque va a ser un degradado de color, un balayaz. Lo que vamos a hacer en el pelo, aquí en la parte de abajo, vamos a hacerle lo que son las mechitas con efecto de color, para que podamos jugar con su tono real y con el color fantasía, que es el color que se va a poner en las mechas. Luego que se le haga el color, se le va a hacer un estilo aquí, aglobado, con su parte aquí cayendo, y aquí abajo la parte rizada, que le hace sacar bien el look de reina. A ella no le vamos a hacer el cambio de look drástico, simplemente un peinado, aprovechando esta melena espectacular. Le va a quedar hermoso. Hola a todos, quiero invitarles este próximo sábado 30 de julio, en el tercer nivel de la Plaza Zambil, a la Expoferia de Belleza del Salón Salvador, República Dominicana. Allí desfilarán las reinas del Miss Mundo Latino 2016 y del Miss Team República Dominicana 2016. Podrás disfrutar de colores, estilos, diferentes looks y belleza. No te lo puedes perder. ¡Bienvenida a la experiencia! ¡Bienvenida a la experiencia!